Soy creado para adorar, marcado desde la eternidad En ti está mi identidad, Cristo Jesús me haces feliz Soy tu nombre, creando el sal, como apesar, creando el sal, tu amor por mí Por siempre suena, Cristo Jesús me haces feliz Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó Estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo a ti Soy tu nombre, creando el sal, como apesar, creando el sal, tu amor por mí Por siempre suena, Cristo Jesús me haces feliz Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó Estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo a ti Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó Estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo a ti Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó Estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo a ti ¡Gracias! ¡Gracias!